La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a 38 integrantes de una red dedicada al saqueo de camiones en áreas de servicio y polígonos. La organización criminal actuaba en Madrid, Toledo, Guadalajara, Segovia y Zaragoza. La investigación se inició hace dos años a raíz del robo en el interior de un camión con mercancía sustraída por valor de más de 150.000 euros. Tras varios hechos similares, se inició la investigación en la que se han esclarecido 184 robos. Los detenidos organizaban los asaltos en grupos de entre 4 y 7 personas con altísimas medidas de seguridad, así como los encuentros para repartirse las mercancías sustraídas. Para blanquear el dinero llevaban un alto tren de vida comprando inmuebles, joyas, vehículos de alta gama o llegando a gastar 7.000 euros en locales de juego en un día. Además, la Guardia Civil ha podido saber que algunos de ellos, a los que no se les conocía ninguna actividad laboral, estaban cobrando ayudas sociales. Se han realizado ya 16 registros en los que se han incautado más de 30 televisores, armas de fuego modificadas, munición, joyas, 3 kilos de hachís y heroína, cerca de 200 décimos de lotería, 11 vehículos y dinero en efectivo. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y la recuperación de más efectos.